Bueno Andrés, estás llevando adelante la práctica del equipo de competición de Long Tennis, lo tenés Emil, tenés un lindo grupo, bueno, ¿cómo vienen trabajando? Y mira, el grupo de competición está entrenando lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 19 horas. Están practicando estos tres días porque venían haciendo todos los días, o sea, de lunes a viernes, pero por el tema del coronavirus y todo lo que ya sabemos, se disminuyó los días de práctica porque también los padres tienen un poco de miedo de mandarlo a los chicos acá al club. Emil, es una gran promesa, las haces entrenar con los caballeros, con los varones, buscando equilibrar fuerzas, dándole un entrenamiento exigente, imagino, ¿no? Exactamente, bueno, la idea de las mujeres es que si entrenan con varones, entonces mejoran mucho lo que es todo, lo que es la velocidad, la potencia, la fuerza, y bueno, jugar con un varón es lo que le permite a ella también estar más atenta, moverse más rápido, bueno, mejorar los reflejos, y bueno, para las mujeres, como te digo, es una muy buena práctica. Bueno, y después tenés un grupo de chicos también, talentos acá en Long Tennis, trabajándolo, ¿no? Así es, acá tenemos de todas las edades, desde los, bueno, ahora por el tema, como te digo, del coronavirus, están entrenando solamente chicos de 15 años en adelante, pero sí, tenemos un buen semillero y la idea es que el semillero crezca, o sea, para que tengamos muchos más jugadores de los que tenemos ahora, ¿no?